Música Sí, nosotros el pasado viernes denunciamos que sigue siendo insuficiente la comida en el comedor universitario, ya que miles de estudiantes van a diario al comedor y se llevan la lamentable noticia de que se acabó la comida o de que la fila es muy larga y no lo pueden entender a todos. Nosotros le exigimos al director de que aumente la cantidad de raciones de la comida. También denunciamos de que la cancha y el parqueo no se han señalizado debidamente. Es una anarquía donde estaban los parqueos porque ni siquiera están señalizados, ya no se le podría decir que son parqueos, porque no tienen ninguna señalización para ellos. Y una rampa que hay entre la cafetería y el edificio H, que tiene más de seis meses y no ha podido ser pavimentada. Nosotros realmente le pedimos, le solicitamos a las autoridades de que lo pavimenten antes de que un estudiante sufra algún accidente o un empleado o profesor que tienen a diario que obligatoriamente cruzar por ahí porque no hay otra vía de acceso. Sí, nosotros como siempre vamos a estar reuniéndonos y haciendo actividades y no descartamos ningún método de lucha, si es necesario que nos movilicemos pues nos vamos a estar movilizando en la calle, exigiendo los derechos de los estudiantes. Sí, nosotros el pasado viernes denunciamos de que sigue siendo insuficiente la comida en el comedor universitario ya que miles de estudiantes van a diario al comedor y se llevan la lamentable noticia de que se acabó la comida o de que la fila es muy larga y no lo pueden atender a todos. Nosotros le exigimos al director de que aumente la cantidad de raciones de la comida. También denunciamos de que la cancha y el parqueo no se han señalizado debidamente. Es una anarquía donde estaban los parqueos porque ni siquiera están señalizados ya no se le podría decir que son parqueos porque no tienen ninguna señalización para ellos. Y una rampa que hay entre la cafetería y el edificio H que tiene más de seis meses y no ha podido ser pavimentada. Nosotros realmente le pedimos, le solicitamos a las autoridades de que lo pavimenten antes de que un estudiante sufra algún accidente o un empleado o profesor que tienen a diario que obligatoriamente cruzar por ahí porque no hay otra vía de acceso. Sí, nosotros como siempre vamos a estar reuniéndonos y haciendo actividades y no descartamos ningún método de lucha, si es necesario que nos movilicemos pues nos vamos a estar movilizando en la calle, exigiendo los derechos de los estudiantes.